Estamos viviendo un momento muy difícil como sociedad. Una nueva realidad en la que muchas cosas han cambiado. Muchos se han visto afectados y muchos otros peligran. Algunos se preguntan, ¿yo cómo puedo ayudar? La respuesta es, apoya al comercio local. Comprale a tus vecinos. Comprale a esa que reconoces y recomendalo. Usa medios a disposición para pedirte forma expresa o en línea. No te expongas. Solo juntos vamos a salir de esta crisis. Muchos han tenido que cerrar sus puertas. No nos cierres las tuyas. Lo local nos conviene. No te expongas. Ya no me imagino.